Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Si no es verdad, no nos podemos dejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡Viva el fútbol! ¡Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido! Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Y en la pelera contra Pobre Sal. ¡Gilchez! ¡Lucha para perderla! ¡La juega por fuera! ¡Cuánto espacio dejaron! ¡Sin compromisos! ¡La revienta! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Porque el Chacusca siempre! ¡Luchero! ¡Ahí está el alquero! ¡No lo puede creer! ¡El remate fue soberbio! ¡Pero lo del alquero es para aplaudirlo de pie! ¡Viva la batalla! ¡Viva! ¡Viva la batalla! ¡Ahí va! Chica justo quirúrgicamente para Pecheza. Tiro en paso largo. Milche abre muy bien. Atención de Marqués. El gran del arquero espectacular. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar. Ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! El señor Ejército tiró de las piernas y que el gran receso es una maravilla de la cabecera. ¡Una decisión y agresión! Amigas y amigos, esta es la 1 a 0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Gol! 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 ¡No tuvo falta ahí! ¡Sí señor! ¡Será el tiro libre! Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Veremos! Le dará de ahí al arco. ¡Busca el arco! ¡Con qué potencia le pegó! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Esto continúa 1 a 0! ¡Una entrada durísima! ¡El árbitro la tiró libre! ¡Esta puede ser! ¡Milchez! ¡Avanza muy bien! ¡Aprovecha la acusación! ¡Gol! ¡Señores y señores! ¡Gol! ¡Y ahora! ¡Ahora sí que encontramos un mejor ritmo! ¡No! ¡Me dieron tiempo! ¡Me dieron espacio! ¡Prácticamente le dieron todo mal de diálogo! ¡Una jugada muy inteligente, muy bien pensada! ¡Salía exactamente dónde tenía que ubicarse! ¡Para que le dieran el toque final! Unión de la Calera, amplía la ventaja, 2 a 0 señores Estos últimos minutos han sido arrolladores No parece que vayan a sacar el pie del acelerador Pían por los defensores, se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio, ni para girar, ni para ponerse en posición de gol Pelozazo hacia adelante Traba presiona y recupera el balón Pelotazo largo, ¿por qué le tocan por abajo? Digo yo Allí va, le da, desde ahí Dos a 0 marcador, o en primer tiempo, el complemento puede ser todavía aún mejor A los que recién se suman, el encuentro de acelerador Wilche, Wilche abre el juego por la izquierda Buena chance para la contra Infracción ¡Esta juega! ¡Ahí va el disparo! 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 Es un pase que rompe la defensa Bajo, atención, que ya despegó El despegue, estuvo rápido y efecto La quiso hacer de lujo Mostró una gran reacción, mira, se acomoda rápidamente Pero no tuvo suerte Ilche, estaba en posición adelantada Se viene el cambio nomás Sí, hay una modificación en el equipo Vargas entró para darle una inyección de velocidad al ataque Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar El arquero la manda lejos Y vuelve a recuperar el balón Gran pase a través, le va a pegar Estupida despensa delante Se la saca de encima Atención, este es un girazo de su gol Y prueba de nuevo Recupera y vuelve con disparo marco Otro impacto Otro más, otro más Impresionante Tres goles de la prensa Esto, esto, está casi definido Me imagino que el entrenador debe estar muy preocupado por la actuación de sus defensores No sé si hubo falla en la comunicación o de concentración La cuestión es que se equivocaron feo y lo han pagado con un gol Bueno, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Tiene una ventaja muy amplia Están más que cómodos Es el momento ideal para que los jugadores más jóvenes se afoguen Para que ganen experiencia subando minutos después Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Este es a cero La tuya viene hacia delante Leiva Tiro libre, le dice el árbitro Viene con pelota dominada y la pica Se fue nomás Saque de meta De los pasos largos al dividido Milches Leiva Unión la cadera Es el partido principal casi asegurado Es probable que nos quiera arriesgar de más a estas alturas del partido Qué bien lo vio Atención Otra vez firme la defensa Y están impasables Leiva Ahí va La pelota acaba de pegar en el palo La juega hacia delante Están equivocando el camino Con este tipo de pasos tan anunciados Le están allanando el camino al rival La juega profunda Allí se va abriendo por fuera Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Leiva Estamos llegando al final Últimos cinco minutos Sin compromisos Sin compromisos La revienta Salen de contragolpe Más en largo entre líneas Pasó muy bien Y le pega desde ahí Y ahora sí señores Lo consiguió Y ahora están dos goles abajo Bueno por favor Qué le va a hacer a jugar a Donaldo Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el refuerzo Los dos equipos realizan modificaciones Para tratar de cambiar el curso del partido Estaba agotado Llegaba a tardear Todas las pelotas divididas Estaba faltando reacción Ahora el equipo va a tener Un poco más de dinámica En ese score de la cancha Pobre Sal Ahora pierde por dos También pico Va a cobrar Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Terminó el partido Chilármitro Barca el final A ver qué hace ahora Un buen punto Tienen todo con estos tres puntos Así que no nos traen A ver qué hace ahora Cómo se van a la vez No nos traen ¡Qué tal! No nos traen